Hola, ¿cómo están? En los temas del día de nuestro canal de YouTube, por supuesto, aparece este huracán Delta, allá en el estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, que nos ha mantenido en vilo a toda la fuente de espectáculos, porque hay varias celebridades que se encontraban de vacaciones allá y que compartieron a través de redes sociales la experiencia que estaban viviendo. Bárbara de Regil estaba en Tulum, a ella la desalojaron del hotel, de primera instancia no tenía en dónde resguardarse, finalmente encontró un lugar. Fernando del Solar estaba en Cancún, él se iba a ir a un refugio, aunque finalmente le facilitaron un departamento lejos de la playa de unos amigos en un quinto piso, donde se pudo finalmente quedar. Sofía Aragón estaba en Isla Mujeres, ella no pudo desalojar, tuvo que quedarse en el hotel, obviamente con muchas medidas de seguridad y apoyados por toda la gente del hotel, pero con mucho miedo por las condiciones geográficas de Isla Mujeres, que está rodeado de agua. Entonces, pues era complicado. Sherlyn también estaba allá en Cancún, ella pues con su bebé en brazos anunció que venía el huracán, curiosamente después fue a la playa, se acercó al mar con el bebé y horas después en el aeropuerto tratando de dejar el estado de Quintana Roo porque sentía miedo de lo que estaba sucediendo y así poco a poco con todos ellos nos fuimos enterando de lo que estaba ocurriendo allá en el estado de Quintana Roo. Como siempre, las redes se convierten en jueces que señalan, que critican y que observan. A mí me parece totalmente natural que todos ellos hayan compartido a través de redes sociales lo que estaban viviendo en un momento de mucho estrés en las horas previas a la llegada de un huracán con categoría 4. Así estaba anunciado. Finalmente tocó tierra con categoría 2, pero se sabía que el huracán era muy intenso y obviamente ellos se convierten en un espejo en las redes sociales para todos nosotros y nos cuentan lo que están viviendo. Por ejemplo, Bárbara de Regil, que encontró muy pocos víveres en el súper, estaba tratando de recolectar un poco de agua porque se sabía que no iba a haber electricidad, iban a carecer de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo comparte. En el caso de Fernando del Solar, pues él de momento tenía que moverse a un refugio y entonces uno puede ver lo que están viviendo otros miles de turistas y por supuesto muchísima gente más desprotegida que ellos en el estado de Quintana Roo. Ellos lo hacen con una buena intención, con la intención de ser espejo, sin embargo, pues son sujetos a crítica como le sucedió a Sherlyn, que después de haber anunciado que venía un huracán, se atreve a acercarse a la orilla del mar horas más tarde con su bebé en brazos y obviamente pues sabemos que no es lo correcto, sobre todo porque se acerca el huracán y lo mejor es retirarse y resguardarse. Pero bueno, la gente comete errores, los famosos no están exentos de ello, pero tampoco hay que tomar literalmente todas las palabras que dicen para someterlas a un juicio. Recordemos que es gente que estaba viviendo una situación de estrés horas previas a un huracán y que sí, las redes sociales de pronto nublan la razón, como en el caso de Sherlyn, porque pues lo que menos hay que mostrar es que nos acercamos al mar en un momento de crisis como el que se estaba viviendo allá en Cancún, pero bueno, ella lo hizo sin pensarlo, recibe críticas y aquí lo que tenemos que ser es empáticos, solidarios ante una situación que los rebasa a todos ellos, porque es una situación, un fenómeno natural del cual nadie tiene control, es gente que estaba de vacaciones, es gente que había ido escapando un poco de este encierro y de esta pandemia y que se encuentra con esta situación meteorológica que les cambia la jugada de lo que ellos pensaban era una situación de comodidad. Por lo pronto es la nota que se comió el día justamente y en las siguientes horas pues estaremos viendo cómo desenlaza todo esto. Y también Paulina Rubio, que échale un ojo a sus redes sociales, apareció Paulina Rubio en un video sin aterrizar ninguno de los temas complicados que está viviendo tanto con Colate como con Jerry Basúa. Ayer les decía a Colate no le abrieron la puerta de la casa ni a él ni a la policía para poder ver a su hijo y hoy sale Paulina en un video de alrededor de cinco minutos de alguna manera incluso a llorar un poco diciendo que extraña a la gente que esta situación la rebasa pero aterrizando de una forma vaga en la forma en como ella se ha equivocado y ha enfrentado la situación que todos estamos viviendo. Hay que echarle un ojo porque seguramente va a generar muchas reacciones porque más allá de lo que podamos vivir a nivel emocional o espiritual a raíz de una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos. Hay cosas que son exactas, que son concretas, como una relación quebrantada como la que ella tiene con sus ex maridos y una evidente responsabilidad legal que ella tiene para que tanto sus hijos como sus padres puedan convivir de forma armoniosa. Ella no aterrizó en este tema pero sí trató de justificar esta actitud o estos tropiezos que ha tenido en estos meses. Échenle un ojo a Paulina Rubio. Hasta aquí los temas del día.